Recién miércoles, miércoles, feliz martes es hoy miércoles, feliz miércoles para todos, hoy es miércoles, el mes 8 de este año 2018. Estamos en agosto, comienza la cuenta regresiva. Antes de arrancar, si es verdad, cada vez se acerca más la nostalgia y el verano. Ahora sí, ahora estamos en el medio de la nostalgia. Ay, qué lindo, qué lindo decir eso. Nostalgia, qué bien que sirve la gente. Ah, claro, ese es para nosotros. Ay, me encanta, me encanta, qué lindo. Falta tampoco para el 24 a vos. Ah, estás con que como se nota que sos nuevo. Tampoco para el 24 a vos. Ah, estás con que como se nota que sos nuevo. Qué grande López, ya no le alcanza con cagarle la columna a los compañeros que ahora va por dinamitar las propuestas de la radio. Mariano, ¿qué pensás de la noche de la nostalgia? Y es la noche del año. Tampoco para el 24 a vos. Ah, estás con que como se nota que sos nuevo. Mariano, ¿qué pensás de la noche de la nostalgia? Pero, y es la noche del año. Ayer por 9 a 8 decidió la Asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se postergue la elección. Y me parece que está bien, de cara al futuro, para que se normalicen algunas situaciones. Ahora, si se va a arreglar algo o no, el 21 de agosto no se sabe. Julio Ríos pasó por el juzgado, esta es la fiscal Silvia Pérez, empiezan a desfilar los tres principales involucrados. Rápidamente, en el día de ayer, ya comenzó a trabajar y dispuso las primeras citaciones. Sí, bueno, hoy en la universidad extremo. Ah, sí, la verdad que nunca he visto, ¿eh? Está hablando el expresidente de la AUF, Wilmar Valdés, en la Fiscalía. Queda todo en manos de la Fiscalía en este caso. ¿Qué datos aportaste? ¿Qué datos aportaste? No, no puedo decirlo, digo, en definitiva, es una declaración ante la Fiscal. Pero lo que sí le puedo decir es que aporté toda la verdad, lógicamente lo que yo sé. Y lo importante es decir que, bueno, que se investigue, que se aclare cuanto antes, por el bien de todos. ¿Te sentiste torcionado en algún momento? No, 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 yo ya lo dije, yo, mi renuncia fue por razones particulares y familiares. Y en definitiva, es lo que versa en la carta, es la verdad. ¿Puedes adelantar un poquito de lo que dijo Arturo del Campo, Leo? Bueno, lo primero, Roberto, que dijo incluso antes, me voy antes de que empezara a declarar, fue que él estaba muy, pero muy tranquilo. Y cuando salió, siguiendo esa tónica, Roberto, siguiendo esa tesitura, bueno, dijo que con el paso de los días, del tiempo, se van a aclarar un montón de cosas. Y apuntó sobre aquellos que quisieron hacer de esto una estrategia en contra del campo. Desafié públicamente a quien creyera en la versión que ha circulado en el día de hoy, de que yo compré en la suma de 35.000 dólares los audios para entregarse a los factores del campo, a quien esperara la salida de la asamblea y me lo dijera en la cara. O sea, que usted está demitiendo las que son las versiones públicas y lo planteó en la asamblea que no nos dejaron entrar a nosotros como comunicadores. Es una canallada que, bueno, forma parte de una campaña que no me afecta porque duermo tranquilo. Lo único que me importa es mi conducta, mi honor, y eso es absolutamente intachable. Es decir, quienes se encargan detrás de un anonimato de emitir tales acusaciones son basura humana. Por lo tanto, a mí no me llega. Y si alguien se siente afectado por lo que estoy diciendo y cree que lo que estoy diciendo es mentira, que venga en este momento, en cualquier momento, y que me lo diga en la cara. Ríos confirmó la existencia de los archivos, que ya los entregó a la fiscal, y aseguró que no hay contenido político que ponga en jaque al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Julio Ríos aseguró con los periodistas que estaban ahí en la puerta de la Fiscalía que él no escucha el nombre de ningún líder político. Se habló mucho de que Valdés, en uno de los audios, critica duramente a Tabaré Vázquez y a su hijo, a uno de sus hijos, el que se dedica a hacer software. Porque está todo este tema vinculado a las cámaras de seguridad y de vigilancia. Exacto, pero Julio Ríos asegura que él no escuchó eso, ¿no? Ayer a la salida de la Fiscalía había periodistas de todos los canales, y en esa rueda de prensa Julio Ríos dijo que en esos audios aparece Valdés hablando con una persona que no está vinculada al fútbol y que no está en la política. Lo escuchamos. ¿Vos conocés a la persona que grabó ese audio? Eso me lo reservo. ¿Pero la Fiscal le preguntó, Julio, si usted conoce a esa persona que grabó los audios? Me preguntó. ¿Y usted qué dijo? ¿Que la conoce? Que la conozco. Como te digo una co, te digo la o. ¿Vos conocés a la persona que grabó ese audio? Eso me lo reservo. Me preguntó. ¿Y usted qué dijo? ¿Que la conoce? Que la conozco. ¿Y qué personas se las dio, en este caso, a Del Campo? Bueno, mañana seguramente lo determinará Arturo, que es el que va a declarar acá, a las 10 de la media. ¿Es una persona que no está vinculada al fútbol, lo que estuvo vinculada al fútbol en su momento, de alguna manera? No, no sé. Yo no la tengo como vinculada al fútbol. A Silvia Pérez, que salió de noche y les dijo esto. No, todavía no los escuchamos. Él solo los entregó. Confirmamos que eran los que él había recibido y los que él le hizo escuchar también a Valdés. ¿Le consta que hay más audios, además de estos que presentó Ríos? Quizás podría haber otros en poder del señor Del Campo, que todavía viene él a declarar mañana, y es lo que vamos a confirmar. ¿Se identifica qué persona se los entrega a Ríos los audios? No, no está identificada todavía. ¿Él no lo dijo? No, él no sabe quién es. Me preguntó, ¿y usted qué dijo? ¿Que la conoce? ¿Que la conozco? Como te digo una co, te digo la O. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Kiko y yo. ¿Se identifica qué persona se los entrega a Ríos los audios? No, no está identificada todavía. ¿Él no lo dijo? No, él no sabe quién es. Me preguntó, ¿y usted qué dijo? ¿Que la conoce? ¿Que la conozco? ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? ¿Kiko y yo? Me preguntó, ¿y usted qué dijo? ¿Que la conoce? ¿Que la conozco? ¡Vaya, cállate, cállate, cállate! ¿Quién grabó? Tampoco. De la declaración de Ríos no está surgiendo todavía esto. El periodista Julio Ríos que llevó las grabaciones que él tenía, dijo 5, la fiscal dijo 4. Pero bueno, en definitiva, ahí quedó el disco con la grabación o las grabaciones. Ese dato también me confundió a mí hoy de mañana porque primero dije lo que había dicho la fiscal, 4, y después lo que dijo Julio Ríos que son 5. Bueno, están ahí y los escucharán y actuarán en consecuencia. Ahora Mario. Le preguntaron, mejor dicho, no le preguntaron. Palma aclaró todas estas versiones que andan en la vuelta. Que Palma compró los audios y fue parte del chantaje de la coacción y se valió de la situación para voltear a Valdés y abrirle camino a su candidato del campo. Exacto, lo que decían esos rumores ayer por WhatsApp era que un empresario primero había extorsionado a Valdés, Valdés le dijo ni en pedo te pago esa plata, entonces ahí le habría vendido los audios. Esto es para vos, Palma. Y Palma sería la persona que se los da a Del Campo y sería la persona que hacía 7 años no se hablaba con Del Campo, como que lo ponían en ese lugar al presidente de Liverpool y él habló ayer de esto, ¿no? Sí, hace 7 años no se habla ni... ¿Por eso? No, artigo 7. Y el excapital de la selección uruguaya, Diego Lugano, fue crítico con la actual situación que se vive en Lau. Definió como un lamentable espectáculo lo que están protagonizando los dirigentes. Y a Gusto, que tiene dos semanas más para hacer campaña, querida, qué grande, ¿entendés que esto lo benefició a Luadusto Freire? Según en Wikipedia, hace 14 horas que es el presidente de la OV junto a Junio, nadie se ha quejado, así que bueno, lo que dice Wikipedia generalmente lo tomamos por bueno. Y tengo algunas cosas que se dicen en los audios. ¿Pero lo va a difundir acá? ¿Dónde le sacó el valor para estar ahora en el medio de esa investigación? En los audios, es que estoy con miedo, estoy amenazado. ¿Y va a difundir acá el contenido? Le voy a decir algunas cosas que se dicen ahí. A ver. Quiero aprender de memoria. Este es el audio. Con tu boca, tu cuerpo, muchacha de abril. Este es Ríos cantando como Fabio. Esto es lo que dice una audios. ¿Puedo ir preso por esto? Si no fue preso por esto, no va preso más. Cuidado. Qué horror. Este fue el CD que llegó a la fiscalía. Noticias. De arriba un rayo. Si pensaste que lo habías escuchado todo, escuchá esto. ¿Se acuerda de los zorros? En su corse, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. ¿Se acuerda de los zorros? ¿Se acuerda de los zorros? ¿De cuáles? Una cantidad de vehículos que llamativamente estacionaban la vuelta a la Intendencia de Montevideo, en la cercanía del local, y que tenían unos stickers con la Z de zorro. ¿No? Y después se descubrió que eran funcionarios de la Intendencia, compañeros de los zorros, de los inspectores de tránsito, y que ese sticker le decía a sus compañeros, soy compañero, no me pongan la multa porque no pago estacionamiento tarifado. No, no, no. ¿Se acuerda? Ya hace unos cuantos años. Bueno, según informa el país, la Intendencia de Montevideo resolvió sancionar con un mes de suspensión sin goce de sueldo a 13 inspectores que utilizaban los privilegios de sus cargos públicos para erudir el pago del estacionamiento en zona tarifal. Esos funcionarios son los encargados de controlar el cumplimiento, y parece que tenían ahí una cantidad de vehículos con ese sticker que decía una Z, y sabían que no tenían que cobrarle multa. Porque eran compañeros, compañero, compañero no va a cobrarle, ni me vas a multar ni me vas a cobrar el estacionamiento. Decíamos, tomo, ¿por qué somos amigos o somos frazados? La resolución municipal dice, esos funcionarios son los encargados de controlar el cumplimiento de que se abone el ticket o se desempeñan en el servicio donde se encargan de esto, por lo que deberían estar más conscientes de la transgresión que implica el no abono del tarifado. El 14 de septiembre de 2016, el entonces director de la División de Tránsito de la Intendencia, Pablo Ferrer, fue quien constató personalmente que 14 vehículos pertenecientes a inspectores de tránsito se hallaban en la zona de estacionamiento tarifado sin ningún tipo de pago de este tarifado. Los vehículos estaban estacionados en las calles San José y Soriano, y entre Barrio Samoría en Santiago de Chile, todo en las cercanías de la Intendencia. A Ferrer. A Ferrer le pareció sospechoso que los autos tuvieran un logo adherido con la letra Z, que según supo después, servía para identificar a los automóviles de los zorros, como se lo llama a los inspectores en el argot popular, para que sus compañeros que estaban controlando si habían pagado el estacionamiento o no, si tenía el adhesivo que decía zorro, dijo por aquí pasó Antonio Banderas, no hay que cobrar. Se guarda ocho gambas para regalarle a la vieja el domingo un regalito y vemos a Peñarol, Peñarol, inteligencia. A mí me llegó por WhatsApp que uno se fue a quejar con sus propios compañeros porque había puesto una CH y le dijeron, pero ¿por qué una CH? Porque me dijeron que pusiera la inicial de como nos dicen, zorro, idiota, zorro, no chancho. El día pasado la intendencia rechazó un recurso presentado por los inspectores. Presentaron un recurso. Presentaron un recurso. En el mismo los funcionarios argumentaron en su reclamo que la administración no siguió el procedimiento establecido en la normativa municipal y se agravian porque el caso haya trascendido públicamente. Parece que detenido el audio, Julio Río. También rechazaron que la resolución que dispuso que les hiciera un sumario haya sido publicada en la página web de la intendencia, a lo que la administración respondió que es su deber hacerlo, por lo que le impone la ley 18.381 sobre el derecho de acceso a la información pública. Pero la conclusión es que tres inspectores fueron suspendidos sin goce de sueldo por no pagar los tickets de tarifado y ser cómplices entre ellos de no hacer. ¿Dónde tenían la Z? En el vidrio de atrás. Ah, le hacían el dibujo. Creo que era como una calcomanía que tenían en la parte de atrás del auto. Bueno, habrá que conseguir una. Ya termina la venta, ¿no? Ahora va la música.